¡No, no, no! ¡No te vas a pasar! ¡Qué largo! ¡No te vas a pasar! ¡Hola! Chicas, no arranquen sin mí, ¿eh? ¡No, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pensé que te habías muerto, no me llamaste nunca más, nunca más te vi. No, no, no. Tardé unos días más en volver, no te pude avisar, pero... Pero no sabía nada, no sabía si volvías. No, no, volví, claro. Pero está todo bien. Llegué un poco reventado Hice un montón de notas No puedo más Pero estoy contento de verte La verdad Sí Yo también ¿Sí? ¿Llegué en un mal momento? No En un momento perfecto Se casa mi amiga Está buenísimo ¿Se casa? Sí No ¿Acá se casa? Sí Bueno, no me gustan los casamientos a mí No Pará, pará, pará Es un casamiento re atípico Dolores Y un cambio de 180 grados Es una single conversa ¿Entendés? Sí, pero no me gustan los casamientos Pero ella había dicho nunca Yo te digo Quiero que lo sepas Te digo nunca No digas nunca Nunca No digas nunca Nunca Bueno, por ahí Pero nunca Te extrañé Yo también Me parece que Me parece que te amo Yo te amo Sí Vení, vení, vení No, no Te regalo, no tengo nada Vení, vení, vení Entra por ahí Yo entro por acá Entra Entra por ahí Ahora nos vemos Entra por ahí Me as un amount Me al horna electronic Tres 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 Dos Tres 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 Tres